vaya entonces inútiles ahora sí claro ahora vamos a una ronda nueva de inútil yo siento que yo ya no me merezco estar ahí porque usted sabe que yo soy una buena yo sí de la gente rápido entonces y la cosa es de que usted miraba que yo cocina bien entonces quiero saber quiénes jamás han estado una ronda de inútiles vaya voy a estar inútil a las pupusas es como a hierba de que servía tirarte un solo ajá no tenía que hacer se ha hecho seis vídeos si es que no tenía sentido para llegar a curarte y si va a creer que no lo llega a 9 de tira y sin saber nada algo que vergüenza va y luego la nola y la y la wendy y la wendy que sabía nadar a él estaba le tocó sacrificar y sacrificarse y sacrificarse que hasta no iba a invitar a poco por un poquito no una hora fue no una hora una hora una hora una hora veinte minutos y hasta le decía yo acordar de lo que te encomendó la gente antes de irse porque como te habrá que le hizo una misión o cuando ya te iba y le dije acordate acordate de lo que no es de tiempo no es de tiempo vaya entonces en esta ocasión como tenemos poco inútiles para ir viendo si de verdad las que antes era inútil y ahora ya no son tan minutos como dice la náyeli han de verdad mejorado o pues se mantienen al mismo nivel o ver si la inútil es que no saben ni siquiera hacer un huevo picado a ver si entonces vamos a hacer una pequeña ritmo como siempre hacemos pero para eso vamos a ver que es lo que vamos a cocinar el día de hoy cuantas de total tiene comidas típicas alboreñas como empezar una nueva ronda con los inútiles aquí empezamos de cero no digan si hemos hecho una mancha aquí es cero la fruta frita tamales pizques hay todos los de corrigua pero puede ser con tamales mejor el ator puede ser con tamales ator de elote a ver me acuerdo que con tamales lo hicieron no mucho funcionaron porque esta canela le echaron a cuáles no está mal está bien está mal está mal está mal enchiladas tengo aquí pero enchiladas ponerlo con pastelitos enchiladas y pastelitos que sean para ver si las preparan bien yuca frita tengo su paradito más sexy que tenemos paradito más sexy será y el otro anterior y el otro anterior que dijo pastelitos con enchiladas con enchiladas es de yuca frita y yuca cocida y yuca cocida yuca cocida puede ser yuca cocida si puede ser dos cosas y tiene que ser la salsita y ella también lleva el empuño y la salsa vaya y tengo tamales pizques ator de elote con tamales y tengo chico y nuevados con enchiladas hay que te enseñe hoy ese tamales no chico 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 y que más chico nada más tengo el chico porque a veces lo hicieron el chico nuevados y chilates nuevados y chilates nuevados y chilates o sea todo junto va combo no el chico lo he puesto aparte aparte el chico ese siempre lo hacen aparte ok ok vamos a ver agregue pupusa porque pupusa es igual que es típico y ahí sería lo principal pupusa de frijol y queso y pupusa revuelta tranquilo Juan no te veo ahí afligido ay chicharrón ya me enseñó como te prepara Diego le he preguntado de uno bien ya me imagino cuando todos le estemos probando el chico a Juan el chico el chico el chico el chico señor hace por eso yo le he dicho que quiero grabar a ver allá en la casa allá en la casa que paso que ese bicho puede puchica por ejemplo si nos toca algo que no sabemos o que nunca lo hemos hecho pues ahora tú también apositado no sé ahorita depende tal vez en el camino cuando vayamos a comprar las cosas es que mira en este caso a esta pucha ahora se le va a complicar un poco más no no por eso por eso pero ahorita que vayamos en el camino de comprar las cosas si puedes ir viendo o preguntándole a tu mamá o lo que sea eso te iba a decir que ahora se les va a complicar más porque las otras veces atrás siempre lo hace como un día antes se les da a que les va a tocar y ya ellos se dedican a ver ajá pero ahorita está fácil lo que han puesto yo no puedo hacer chucos no ah chucos más difícil si chucos mi madre es un finita se dice que eso va a ser los inútiles y a uno de al siguiente día le dan lo que va a ser uno que te digan de un día si un día te lo antes antes ahora no de un solo otra vez hicimos los inútiles después igual así que nos agarraron y y se fueron a comprar muy bien la receta a los otros gente dice a través de tu mamá o tu abuela a ver internet ajá ajá si a mi mamá antes el que? porque cuando a mi me tocaría y a mi abuela yo no si es que por eso últimamente es así de un de ahorita pues ajá pero le puedes preguntar a tu mamá o ver videos el día antes fue cuando hicimos una de las comillas de semana santa ajá y fue el que hizo antes porque era más complicado a las tortillas que a quien se pueda pedirle la receta a la abuela de las coxadillas y los salpores no ajá que hiciste tamales cuando hiciste salpores también que hiciste salpores ah que pidiste? no jesús bendito esas cosas no se podían ni morder y cuando las mordías el sabor a bicarbonato horrible que tenía y mi tamales como que de ojo de las ladrillas no lo tirábamos así le faltó la levadura a mi y a mi abuela no hombre pero que y ablanda de con que? que lo hiciste que lo hiciste pero que hice los tamales no te creo pero yo no te creo pero hay ya volvió a ir comiendo la nayely como dices jajaja 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 menos que lo reconoce ella cuando estoy comiendo hay la nayely y todos comen pero como es la nayely si ences paleta todo lo acepto yo esa no me gusta jajaja jajaja mira que rica esta mmmmm nunca me he probado son buenas vaya que tienen una parte y salcochada tamales piscas atol de elote y tamales y chupo nuevamente frijoles y queso y revueltas va pero los datos en lo que está muy sencillo porque el que El chilate va con conserva de plátano. Ojalá le tocara a ella. El chilate va con conserva de plátano. Esas son nuevas las que hicieron ellos. Vaya, comprueba. ¿Se cuenta que quedó bien rico el chupo? Sí, sí, sí. La tía Ana le ayudó también. Una receta, pero una lucha. Esta vez que hicimos eso, la Yeni lo hizo. No, la Yeni, pero... No me ha quedado tan mal. Desde allí me empaché yo. Vaya, agregue también, por favor, tamales de gallina. ¡Ay! Claro, hija. Ahí te vamos a enseñar. Los perros... Los perros es el recaudo para darles aforas. ¿Cuál es la que te hagas ayer? No. Vos sos experto, va. Mira, tú que has hecho. Es que si sería los tamales de gallina, ir a agarrar esto. Sí. Eso es que van a agarrar de qué es la deuda. Mucho trabajo. A Henry le tocaba el tamales de gallina. Matarla. Está grabando las porquinas. Pero hizo mucho trabajo. A ella que le tocó el salpicón. Sí. Sí. No me tocó. Ay, no me tocó. Ay, no me tocó. Ay, no me tocó. Ay, no me tocó. Las plátimas típicas conocen que no son tan fáciles como la canola. La canola estaría bien. Por ejemplo, el bajar nunca lo he hecho, ni que no me va a llevar. El panada. El panaje. El panaje es el panaje. El panaje es el panaje es el panaje de la canola, entre mi panaje, pues la canola. Gracias.